El pensamiento crítico El pensamiento crítico El pensamiento crítico Este señor es un especialista, es un lujo de ser aquí, para que nos olvide de hipnosis y nos va a hablar de hipnosis relacionada con la parte de lo que es pensamiento crítico, las pruebas verificables y unas cosas verificables. Muchas gracias, un aplauso para Antonio. Buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, tengo que decir que si levanto mucho la voz me quedaré capaafónico. Y no es una forma de hablar, sino que me quedo afónico de verdad y no puedo hablar. Entonces os voy a agradecer que el silencio no sea sepulcral, me pone nervioso, pero sí que para evitar que tengamos que estar mucho los dos callados quizá cambie el formato de lo que puede ser una presentación, una conferencia de este estilo. Bueno, dicho esto, en segundo lugar, quiero agradecer una vez más a, si no sabía muy bien que era EEP, y he venido a varias conferencias aquí y lo he pasado muy bien, sinceramente, y las cervezas buenísimas. Pero, a ver, escépticos en el pub. Y quiero agradecer que nos permitan a personas como nosotros que trabajamos en la universidad. Yo soy catedrático de universidad y ya pido disculpas por ello de entrada. Y vengo aquí a estar con gente, la gente que subvenciona y paga la universidad pública y que es la destinataria última de nuestros conocimientos y de nuestros esfuerzos. Y cualquier otra cosa, yo me cuesta entenderla mucho. Es cierto que mi cociente intelectual no es muy elevado y todo lo que salga de la lógica, lo que se salga de la universidad al servicio del usuario, de la usuaria y de quien la paga, me cuesta mucho entender. Bueno, antes de empezar a hablar de hipnosis y de lo que creo que estáis interesados y de los mitos, pues me gustaría ponerse un vídeo. Y, sí, ahora vamos a poner el vídeo. Pero antes, tengo que deciros que en principio, y si no me confundo, todo lo que está puesto en las transparencias no es por casualidad. Seguro que hay azar y si hay algún psicoanalista freudiano aquí diría que tu inconsciente te está determinando, seguramente. Pero en principio procuramos que no se deba casi nada al azar. Hasta los colores están elegidos. Como tengo alumnos que se han venido por casualidad, ya os digo que los colores de las transparencias son los colores de la Sierra de la Calderona. Básicamente, rodeno rojo, verde, que ya me imagino que se veis a lo que me refiero, y azul. A veces aparece el azulito, en este caso son básicamente los poquitos links que vamos a poner. ¿Qué es la Calderona para mí? Que os está hablando, Antonio, sea catedrático o no, pues salud. Y es el sentimiento de libertad que nos puede dar la naturaleza y no olvidarnos de que pertenecemos a la naturaleza. Y el estudio de la naturaleza es una parte de la ciencia, y así la ciencia creo que empezó en buena medida. Teniendo eso en cuenta, no es por casualidad que esté la fotografía de este señor que parece a Drácula en su versión de Christopher Lee, sino que es un señor al que tuve la ocasión de conocer en el año 95 en lo que decimos los españoles Connecticut. Y fue uno de los grandes investigadores del siglo XX que falleció hace muy poquito, Ted Barber, y que marcó todo un paradigma. En los que ya entendéis un poco de terminología científica, sabéis que un paradigma son las orejeras que nos ponemos, los que trabajamos en ciencia o lo intentamos, y nos permite ver ciertas cosas, pero también nos impide ver otras. Por lo tanto, toda la conferencia y toda la cuestión que vayamos a plantear, ya pido disculpas porque está sesgada por mi paradigma. Y mi paradigma es el socio cognitivo. Dentro de la investigación de la hipnosis hay distintas teorías, distintos acercamientos, desde hace casi 200 años, en los últimos 60-50 años los paradigmas se han diversificado y se han polarizado bastante. Y yo al pertenecer a un paradigma voy a dar una versión de la hipnosis, obviamente sesgada. Como es sesgada también la publicación que se hace en ciencia y también en el pensamiento crítico. ¿Podemos poner el vídeo ahora? Es que lo hago vídeo. ¿El vídeo se oirá por altavoces o se...? Se va a oír lo que se puede oír, pero lleva los subtítulos. Lleva los subtítulos, sí, que es lo que importa. Por eso... No es este vídeo. Pero si os apetece, lo vemos a mí. Este... Es importante que podamos ver. Es que para medir ellos, si no, ¿no? No, 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 no. Los subtítulos se han publicado y se han publicado. Día de aceptación por toda la hoy y todos los que se han publicado. Doctors han perdido un montón de dinero en trenes que son menos efectivos, pero no son caros. y expulsar los pacientes a malos por darles el menos efectivo de los tratamientos disponibles simplemente porque los resultados clínicos han sido condenados por nosotros el mejor tratamiento disponible muestra que en general las chancesas de un tratamiento completado serán prácticamente 50-50 y los resultados con positivos y los resultados de los resultados son más o menos como los resultados como los resultados con negativos la mayor mayoría de los médicos que se usan cada día han llegado a la marca un décado o más es que estos tratamientos han publicado los resultados que los médicos que usan cada día la información es missing ¿Cómo pueden ser posible tratamientos a los saludos o, por lo menos, a los personas sabiendo que no quieren hacer la información disponible necesitamos acceso a los resultados de todos los tratamientos y todos los tratamientos que están presentando a millones de pacientes a los resultados de todos los tratamientos que han participado que han participado a los resultados de los tratamientos que han participado es muy bien para nosotros, y más importante, va a mejorar la atención de la atención de los pacientes. La clínica de trials no son solo en drogas, son en tratamiento psiquiátric, tratamiento de medicamentos, tecnologías, tecnologías de medicina. Si alguien que vota y vota la clínica de trials debería signo a la campaña. Sí, es preocupante sobre lo que podrías ver. Todos tienen sus cobertos en sus cobertos, pero ahora es el momento para más empresas y más instituciones para hacer un compromiso. Sabemos que la clínica de los resultados de la clínica de trials costan vidas, que la clínica de los pacientes no son nada más. Lo que lo que nos da la clínica de los pacientes no son más. Así que no creo que es más grave que decir que no lo hagan. Para hacer mejor la clínica de medicina, vamos a hacer la clínica de trials. Por favor, compartir este film con amigos y familiares y signo el petito en www.alltrials.net. ¿Pero es una clínica de medicina? ¿Pero es una clínica? Bien, me imagino que os preguntaréis que por qué he puesto este vídeo. ¿No? Para los psicólogos, si quieren ver con los médicos, también hay psicoindustria. Y este vídeo lo que nos está diciendo es que la ciencia es ciencia cuando se publica. Y nos basamos en lo que se ha publicado para poder opinar y desmitificar. Pero es que no se publica todo. Y si no se publica todo, no podemos hacer ciencia. Por lo tanto, lo que yo os pueda aportar de información científica acerca de la hipnosis, seguro que está sesgada. Y seguro que no se ha publicado todo. Y os puedo asegurar que además a veces nos impiden publicar ciertas cosas porque no están en la línea de la editorial o porque los resultados no son los que se pueden vender en lo que podemos llamar hipnoindustria o en términos más genéricos, psicoindustria. Esta campaña, la están suscribiendo muchos países, entre ellos España. Y se liga a una investigación que realizó Yavin Kirch, un especialista también en hipnosis, sobre ciertos fármacos, en concreto los antidepresivos y placebo. Los que estéis al tanto en ciencia y en pensamiento crítico, quizá visteis a este autor en un programa de redes que entrevistó Punset no hace tanto tiempo. Por un canal de la CPS, también tengo el vídeo, porque ya se veía muy aburrido, ¿no? En lo que demuestra todo lo que se está haciendo para no publicar aquellos resultados que no benefician a ciertas industrias, que a su vez proporciona información científica. Por lo tanto, la primera crítica es a la ciencia. Si la ciencia no publica y no es honesta, no es ciencia. Y por lo tanto, lo que yo pueda contar aquí, cuando me preguntéis y me preguntáis, y os voy a invitar que preguntéis muy pronto, va a estar basado en lo que se ha publicado. Nada más. Luego os puedo contar lo que yo opino sobre lo que se ha publicado y no digamos en el campo de la hipnosis, donde lo que se publica pues se mide y se mide con mucha fiabilidad, pero no siempre interesa medir con fiabilidad o no siempre interesa que la gente está tan rollo que hay. Por lo tanto, por favor, sed críticos conmigo también. Lo que yo os cuente puede ser verdad o no. También es verdad que está el sentido común. Tenemos una silla de transparencia que me gusta también, sinceramente, poner en los ámbitos donde me dan la oportunidad de expresarme delante de un público. Sobre todo, es un público inteligente y que está con interés en saber y dudar. Y esta frase creo que resume bastante de lo que está pasando en España y por la parte de Europa. Los torpes están seguros de todo y generan males. Torpes pueden ser de muchas clases, ¿no? Pero no nos quedemos con lo solamente con un CI bajo o una inteligencia baja, sino torpeza, necedad. Pero los que están dudando continuamente de todo, es decir, un excesivo pensamiento crítico, nos puede dejar paralizados. Y a mí me gustaría que cuando acabáramos de conversar, que es como me gustaría enfocar este acto, sobre la hipnosis, tuvierais pues muy pocas certezas, pero actuárais como si las tuvierais. Es decir, que os quedérais entre, soy un poco tonto, pero al mismo tiempo un poco listo. Porque si os vais con muchas dudas, muchas dudas, pues al final os vais a paralizar. Y de verdad no merece la pena. Si nos paralizamos, involucionamos. Pero como os vayáis convencidos de que ahora ya sé que la hipnosis no es ni esto ni esto ni esto, me quedaría muy preocupado. A mí me preguntan los alumnos, pero ¿tú te crees la hipnosis? Y digo, pues no, la verdad yo no me la creo. Sería mal rollo que yo me creía en la hipnosis, ¿no? Ah, pero entonces piensas que no vale para nada. No, eso es otra cosa. Tú me das preguntas si me lo creo. Yo creerlo, no. Puedo creer otras creencias. Pero en ciencia las creencias se llaman colorarios, que son los puntos de partida para luego empezar a trabajar. El resto tiene que ser riguroso. Y desde esta perspectiva me he planteado hacer lo que sería mi tercera ocasión, ¿no? Y en vez de contaros un rollo, deciros, oye, ¿qué queréis saber? Y en vez de estar metido a la exposición cinco minutos para descansar la voz, que eso sí que hay que hacerlo y por favor me avisáis para si no me doy cuenta, os invito que de entrada me preguntéis, ¿qué es lo que queréis saber? Si yo lo sé contestar, lo contestaré. Si no, no tengo ni la más remota idea. Pero buscaré la información y procuraré hacerla llegar. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Qué hay de cierto en el éxito de la hipnosis para abandonar el hábito de fumar, beber, tener determinados vicios y costumbres periciosas? ¿Qué hay de cierto en el éxito? Vale. Pasaría muy deprisa, pero hay una transparencia, que si luego hay tiempo, que cuenta lo que hay sobre la hipnosis, ¿vale? Si la quieres buscar, pero bueno, os la puedo resumir y luego si queréis vamos a los datos. Vale. Y la pregunta me parece muy pertinente porque uno de los efectos que se ha comprobado de la crisis económica es que ha incrementado estrés, ansiedad, depresión, menos personas dejan de fumar, otras fuman más y se observa también un incremento en el consumo de alcohol. También en el consumo de sustancias como morfillas, longanizas y comida general, ¿no? ¿Me oís desde allí? Sí. Bueno, teniendo eso en cuenta, veremos, si queréis después, con las transparencias, cómo ante esa situación aparece más publicidad sobre hipnosis, concretamente para obesidad, atracones y dejar de fumar. Además de otras muchas cosas. Y además la presentan como una forma de intervención única, terapéutica, una terapia que es muy eficaz y además garantizada. En algunas webs se puede leer tratamiento garantizado durante 5 años. En cuanto veamos que alguien nos garantiza que dejamos de fumar durante 5 años, si son psicólogos, lo primero denunciarlo al colegio de psicólogos. Porque no podemos garantizar ninguna intervención. Garantizar. Y en segundo lugar, yo no me lo creo. Que nos de la información. En este sentido, me voy a extender un poquito más porque la pregunta es muy pertinente. Hace un tiempo me pidieron que colaborara con un centro X en Madrid para aplicar los modelos de valencia de hipnosis despierta al tabaquismo. Y vi la página y ponía garantizamos abstinencia absoluta durante un año y mantenimiento durante 5 restantes. Les dije que eso era ilegal. No podían hacerlo. Me dijeron que habían ganado una querella al colegio de psicólogos, al consejo de la psicología, que lo podían hacer. Y en segundo lugar, les pedí la información científica que avalara esa afirmación, esa publicidad muy pomposa. ¿Vosotros habéis recibido alguna información? Yo tampoco. Uy, estoy esperando. Ni me han enviado la sentencia que les dice que ganaron la querella, ni me han enviado documentación. Yo no la tengo. Entonces, lo que sí sabemos es que, en general, la hipnosis como única forma de intervención, yo aplico hipnosis, y claro, la pregunta es ¿qué es hipnosis? Por supuesto eso, ¿no? Pero si yo aplico hipnosis, sugestiones hipnóticas, como norma, la gente no deja de fumar. Como norma, la gente no deja de tener problemas sólo por aplicar la hipnosis. La hipnosis puede ser un conjunto muy variado de procedimientos, tan variado, tan poliétrico, tan, como decimos los psicólogos, topográficamente diferentes, que si yo no dijera que eso es hipnosis, no lo reconoceríais. Yo ahora mismo podría estar auto-hipnotizado con modelos de hipnosis despierta y no sabríais que me estoy dando sugestiones. ¿Tengo pinta de estar hipnotizado? No mucho. Pues podría estarlo. Eso se llama hipnosis despierta. ¿Es algo nuevo? No. Ya tiene 90 años. Dentro de 10, en el 24, 100. Desde esa perspectiva, primero, la hipnosis como única intervención no suele ser buena para casi nada. Vamos a quedarnos con esa idea. En segundo lugar, las investigaciones sobre tabaquismo, y particularmente las que se han hecho sobre hipnosis, se han fijado mucho, y yo mismo he fijado mucho cuando las he hecho, en el auto-informe. Es decir, que el paciente o la pacienta dicen ya no fumó. Y luego entrabas en un bar y veis uno, voy a apagar el cigarro que ha entrado mi hipnoterapeuta. Y nos dimos cuenta de que los pacientes mienten. Bueno, si hay médicos y psicólogos sabéis que esto es muy típico de los pacientes, sobre todo cuando hay adicciones por medio. Claro, hay medidas biológicas para poder evaluar si una persona fuma o no. Y cuando se han introducido medidas biológicas, casi todos los tratamientos para dejar de fumar son poco eficaces en relación a otros problemas que hay en el ámbito de la psicología. Por lo tanto, segunda lección, yo creo que la hipnosis, como cualquier otra forma de proceder, no es demasiado eficaz. Estoy convencido de que en el público habrá alguien que dirá yo he conocido a alguien que fue a una sesión de hipnosis y dejó de fumar. ¿Alguien conoce a alguna persona que haya dado alguna sesión de hipnosis y ha dejado de fumar? Sí. ¿Te va? Sí. Y ahora... Yo lo conozco al revés. Eso... ¿Me permites que haga la...? ¿Me permites que haga la pregunta? ¿Alguien conoce a alguna persona que haya dejado de fumar sin hipnosis y sin nada más que decir de a partir de mañana dejo de fumar? Sí. ¿Muchos más? Y yo conozco... ¿Eh? Bastante más. Y yo conozco a algunas personas, que igual coinciden con lo que tú ibas a decir, que después de haber ido al hipnoterapeuta se han puesto los nervios y se han empezado a fumar. ¿Eh? Sí. Ahora, eso no quiere decir que no sea útil. Claro que puede ser útil. La hipnosis parece que incrementa la eficacia, por cierto, bastante baja, de los parches de nicotina que ya están en desuso. Pero cuando se añade hipnosis, parece que incrementa un poquito más. Cuando se utiliza la hipnosis dentro de un paquete multicomponente, porque la pregunta que nos tenemos que hacer cuando uno fuma es... ¿Cuándo fuma? ¿Alguien conoce a alguna persona que fume cuando está aburrida? Sí. ¿Alguien conoce a alguna persona que cuando está divertida fuma? Alguien conoce a alguna... Sí, un fumador que fume cuando está divertida. ¿O divertido? Sí. ¿Y alguien conoce a alguna persona que cuando está deprimida fuma? Sí. ¿Y alguien conoce que después de... el cigarro es imprescindible? Si os lo conocéis más, ¿eh? ¿Y alguien conoce a alguna persona que inicia alguna conversación? ¿Quieres un piti, un cigarrillo o lo que sea? ¿Y cuando estás muy estresado? ¿Una muerte? Sí, claro. Pero eso se ha incrementado con la crisis el consumo de tabaco. Es decir, el tabaco, el uso del cigarrillo es polifuncional. Es una estrategia de afrontamiento. Y cuando alguien deja de fumar, ojo, si no lo ha conseguido por sus propios medios, está cambiando de personalidad. Mucho más de lo que pensamos. Y tiene que decirle adiós y que es un duelo, ¿no? Con el tabaco. Por lo tanto, lo que se aplica en psicología, que son los tratamientos más eficaces, eso hay que decirlo, porque también está habiendo ocultación de resultados por parte de la psicoindustria y por parte de la farmindustria, exagerando los datos de otros fármacos por dejar de fumar. La hipnosis puede ayudar como un coayudante para que, uno, engordes menos cuando dejas de fumar. Dos, los tratamientos multicomponentes, que significa que te van a ayudar a superar situaciones de estrés, que te van a ayudar a decir no, gracias, cuando te ofertan. En fin, no sé si tenéis la experiencia alguna vez de decirle he dejado de fumar y automáticamente algún compañero dice pues fúmate el último conmigo. O, he dejado de fumar, qué bien, y tragaron un mechero del Barça, si eres culé. O cosas así, decir que no, solucionar los problemas de una manera distinta. Es decir, tenemos que ayudar a la persona para que diga adiós al tabaco y, sin embargo, no se sienta vacío. Y la hipnosis sola no lo puede hacer. Tiene que hacerlo con estas partes de otros componentes. Pero sí es verdad que, si asumimos que la hipnosis implica el uso de la palabra, el uso del lenguaje y el uso de la sugestión, puede incrementar notablemente la eficacia de los tratamientos para dejar de fumar. Pero yo no conozco ninguna investigación rigurosa que diga que, efectivamente, incrementa mucho la eficacia de esos tratamientos. Y lo único que conocemos es, con los datos en la mano, con pocos datos biológicos, si utilizamos la hipnosis con un poco de sentido común, ayudar puede ayudar. Pero no se puede garantizar. Si nos dicen una sesión, yo os preguntaría, ¿una sesión cuánto dura? Una hora, dos, tres... Porque en algunos casos han dado una sesión de 17 horas. Todo un día en un hotel, dando terapia aversiva, que llaman los psicólogos. Ahora te imaginas que vomitas, que traen caracoles por las orejas cuando fumas, etc. Y además, en general, esa sesión, bastante brutal, se ha hecho, como digo, en un hotel, se ha puesto en contacto a través de un teléfono móvil y por una persona que dice que tiene mucha experiencia en quitarle el hábito de fumar o la adición al tabaco a través de la hipnosis. Antes pedían 300 euros por sesión, incluso cuando eran grupales. Ahora creo que han bajado un poquito por la crisis a 90-100. Y yo me pregunto, si yo llamo a un teléfono móvil, voy a un hotel, le gasto 100 euros, para dejar de fumar en una sola sesión. Sé que no puedo reclamar a nadie, porque el móvil se cambia al día siguiente, no hay un colegio de psicólogos, de médicos, o una sociedad que esté respondiendo por esa persona. Lo puedo denunciar, pero al día siguiente igual se ha marchado a Sri Lanka, yo qué sé, dónde puedo estar, ya que he estado en los psicólogos sin fronteras. Muchos pensamos, yo pago para que me den un tratamiento que, vamos, en fin, se ha divertido, ¿no? Si en una sesión dejo de fumar y no dejo de fumar, es que al menos soy idiota. Eso se llama psicología, teoría de la disonancia cognitiva. Pago sin garantías de nada con un tratamiento que probablemente es una estupidez. Si me convenzo de que es así, es posible que algunas personas dejen de fumar. Pero suelen ser bastantes menos que las que dicen se acabó el tabaco. El 90% de las personas que dejan de fumar lo hacen por sus propios medios. El problema es el 10% que no lo consiguen. Y ahí la hipnosis no es un tratamiento de elección. Puede ayudar. Sobre alcoholismo no he investigado. Sobre cocaína prácticamente nada. En tema de las adicciones, la última revisión hecha por Héctor González Zordi dice que las cosas están pocas y mal. Sin embargo, entrar en internet y veréis la cantidad de anuncios que hay sobre eso. Generalmente lo van a aplicar hipnoterapeutas. Se llaman así hipnoterapeutas. ¿Te he contestado? ¿Cómo es cierto? ¿Hay más preguntas? Creo que por allí. Sí, una pregunta. ¿Nos va a presentar alguna explicación científica concreta de cómo la mente de un sujeto puede llegar a influir a niveles de que yo le diga ahora estás hipnotizado y vas a tener ganas de orinar y esa persona no se puede aguantar las ganas de orinar o ciertos comportamientos? O sea, ¿cuál es la base física o de cualquier tipo en la que también se pone en contacto, sincroniza con la persona? La base física se llama cerebro y sistema nervioso. Pero las explicaciones sobre por qué la sugestión tiene efectos biológicos están empezando a darse ahora. No se sabe. Ahora, si quieres conocer cuáles son las teorías psicológicas hay toda una transparencia y os puedo contar todas las teorías. Desde las sociocognitivas hasta las cognitivo-comportamentales. En general, para resumir mucho, lo que sabemos es que la sugestión funciona dentro y fuera de hipnosis. Fuera de hipnosis se llama efecto placebo, entre otros, que es tan poderoso en el caso de los antidepresivos como los propios antidepresivos. Incluso con cirugía, cirugía placebo, puede ser más poderosa que la propia cirugía real. En este caso de una rodilla. Está todo en un vídeo y bien investigado. Y desde esa perspectiva, si la sugestión es muy poderosa, la hipnosis lo que hace es que tú utilices tu pensamiento, utilices tu imaginación, utilices tu palabra, la retórica, para influir sobre tus propios comportamientos, que son las definiciones que están aquí. Y la base, no la conocemos del todo, pero la teoría que mejor explica los hechos, que mejor explica hasta un 40% de la varianza, que quiere decir que nos queda mucho por explicar, estas son las teorías de expectativa de respuesta. O dicho de otra forma, cuando estamos hablando de hipnosis, como dice la transparencia, la persona suele experimentar una sensación de involuntariedad, que no es pérdida de control. Levántate. ¿Te puedes levantar, por favor? Me ha caído. ¿Me puedes decir que es una espiral, ya que hablas? Una espiral. ¿No sabes lo que es una espiral? ¿Seguro que no? Sí. ¿No sabes lo que es una espiral? Sí. Vale. ¿Y tú sabes lo que es una elipse? ¿Yo? Tú. ¿Qué es una elipse? Vale. Lo primero. Hago dos preguntas idiotas y me las respondéis. Tú te has puesto un poco redactante. Por eso. Sí. Muy predecible. Porque me parece estar aquí. Yo quería que hicieras un poco el bobo con los dedos. ¿Lo habéis hecho? Sí, dale. ¿Te importa sentarte, por favor? Y tú estás hipnotizado. Hay una diferencia, ¿no? De trato. ¿Pero te has sentado? Sí. Sí. ¿No? Luego tengo tres personas hipnotizadas. ¿No? Yo quería que involuntariamente hicierais esto. ¿Lo habéis hecho? Te he hablado. Con ese bigote de guardia civil es muy fácil. ¿No? Levántate. Siéntate. Me siento, pero hombre. ¿Tenías ganas de levantarte? No muchas. No. Luego has perdido el control, ¿no? Supuestamente has perdido el control. Luego estás idiotizado. Perdón, hipnotizado. ¿No? Te he hipnotizado. Ese es el cuento que nos cuentan. Yo tengo un poder, ¿no? Le digo a alguien que no puede orinar y entonces la persona puede orinar. No. El poder lo tiene la persona. Y ya Emil Cuey hace muchos, muchos años dijo todo tipo de sugestión es una forma de autosugestión. Y yo lo que puedo hacer, con la palabra, es convencerte de que realmente no vas a poder hacer pipí. Eso se llama expectativa de respuesta. Es decir, cuando yo estoy convencido de que me va a pasar algo, es muy probable de que me pase. Esa es la teoría que mejor explica. Y junto a esa expectativa de que si casi seguro que me va a pasar esto y estoy muy convencido, me pasará, si está dentro de lo posible, como decía Emil Cuey, porque si tú quieres, si la persona empieza a volar como un pajarito y vuela y salgo corriendo, de verdad, me asustaría mucho, le giraría la cabeza como... ¡Qué barbaridad! Me haría preguntar a los parapsicólogos científicos, que los hay, los hay muy serios. Si esa persona experimenta esos deseos de orinar y no poder, es porque además tiene unas creencias y ha activado algo que sería muy largo de explicar aquí, pero que se llama ley del efecto inverso, también de Cuey. La ley del efecto inverso lo explico en dos segunditos, o mejor os pongo dos ejemplos. ¿Alguna vez os ha gustado mucho un chico o una chica y le queréis dar el teléfono y cuanto más queréis darle el teléfono, menos os acordáis de vuestro teléfono? Ya sé que no vais a levantar la mano, pero... Y seguro aquí no, porque veo que estáis todos muy sanos, pero alguien ha querido dormir una noche porque tenía algo que hacer importante al día siguiente y cuanto más quería dormir, menos podía, sí. Y seguro que conoceréis a alguien que dirá, yo es que no me puedo enamorar de esta persona porque es mi cuñada y además yo soy mujer. Y no soy ni lesbiana, creo. Poner cuñado y varón, que me da lo mismo. Y cuanto menos quiere experimentar esas emociones, más las experimenta. Eso tiene una función filogenética muy importante. Si una persona no grita cuando viene un depredador, igual salva la vida. Se queda paralizado, ¿no? Si era entrar un tigre por la puerta, tendría aquí, vamos, para hartarse, ¿no? Pero yo correría mucho. Y si alguien se quedara paralizado o paralizada, ¿a quién pensáis que el tigre iría a comerse? Al que corre. Al que corre. ¿Por qué? Porque si corre se come. ¿No? Y de entrada, si los demás es descalladitos, o no se da cuenta, o dice, bueno, estos ya están aquí paralizados, luego me como a este que es el más gordo y luego lo que van aquí. Esa ley del efecto inverso que tiene mucho sentido, que genera fascias también, la podemos utilizar a nuestro favor. Pero en hipnosis se utiliza a veces en contra del paciente. Y al darle esas sugestiones, si la persona está convencida y encima lucha contra una reacción que percibe como involuntaria, ¿tú has percibido como involuntario lo que te he dicho? No. 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 Ahora te diré cómo se puede percibir como involuntario. Ahora os lo contaré. Pero si lo percibe como involuntario, puede que active la ley del efecto inverso y entonces cuando más quiera hacer pipí, menos pueda. Que es lo que le pasa al prostático, incluso aunque le funcione la medicación. Porque ya va todo preocupado. Y así aplicarlo a pensamiento, a emociones. Pensamiento de una cancioncita que no se nos va de la cabeza. O a esa persona que no tenemos que recordar porque es que es mi ex. ¿No? Y no puedo dejar. Y cuanto más quiero dejar de pensar, menos puedo. Si activamos todo eso y algunos truquillos más, la palabra tiene mucho poder. Pero el poder está dentro de la persona. En cuanto cambiemos las creencias y llegamos a ver lo que puede hacer, se convierte en auto-hipnosis. Si le explicamos cómo puede utilizar a su favor la ley del efecto inverso, empieza a descubrir que solo con dejar de luchar ya tiene mucho. Y cuando una persona deja de esforzarse y de pelearse contra ciertas cosas y acepta lo que le ocurre, empieza a cambiar su vida bastante. Vamos, los que sois psicólogos, algunos de aquí, sabéis que se llaman ahora terapias de mindfulness, aceptación y compromiso, etc. No sé si te he contestado del todo. Sí, la pregunta final sería, ¿usted cree que eso es suficiente para, es suficiente esos motivos psicológicos o de su gestión para conseguir al final el efecto que algunos consiguen en un tiempo? La primera cuestión es que yo no conozco ningún estado de hipnosis y ahí sale el paradigma. Como yo no conozco el estado placebo ni el estado que tiene una persona cuando está confesándose. Yo conozco un ritual, una dramaturgia, en la definición que tenemos aquí, veréis que la palabra estado no aparece por ningún lado. Y si siguiéramos aplicando las definiciones de asociaciones científico-profesionales serias que no explican, mejor dicho, no definen la hipnosis por una hipótesis, es un estado de trance, de alteración y concesión, eso es una hipótesis. Sino que la describen... Hay descripciones de lo que ocurre. Exactamente, no, 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 pero en la definición dicen algunas personas creen que las respuestas, creen que las respuestas hipnóticas son características de un estado. No hay ni una prueba de ese estado, ni una. Ni una. ¿Hay otra pregunta? Fernando, por favor. Sí. A lo mejor yo tengo una gran reconcepción de... O sea, a lo mejor la culpa es de las películas, de las películas, de las películas, de las películas, de las películas... Seguro. También me dices que hipotizar y yo me imagino a un tipo sentado en una silla con un péntulo, así, así, así... Me lo he traído. 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 Yo me lo he traído. Me lo he traído. Y se ha levantado, vamos, como una metedora. Y dice, ¿qué pasa? Tú te has puesto más reatante, pero los deditos... Vamos a ver. Usted es catedrático con razón. ¿Por qué me pregunta que es una especie...? ¿Esto que idiote te le pregunta? Digo, bueno, tendrá algún significado, algún sentido. ¿No? Dentro de este contexto, donde alguien que se supone que es un experto os va a influir para que os creáis lo que estoy diciendo. Porque lo que yo quiero es influiros y comeros el coco. como a una alumna que tengo allí es lo primero que digo en clase, os voy a comer el coco todo lo que pueda aunque comeros el coco signifique, oye, ser muy críticos no os queráis nada y menos os lo cuente un catedrático ¿vale? entonces si me permites el inciso, si yo te digo Javier, dentro de un momento tú notarás como tus piernas empiezan a sentir la sensación de hormigueo una sensación como cuando se tiene al escuchar una canción que decía una persona en La Habana ti, 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 ti ti, 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 y está al momento el pie ¿no? y notarás como te apetece levantarte y cuando yo diga tres, notarás la sensación de que tu cuerpo está como más liviano, que tu trasero tiende a separarse de la silla y te levantas, y tú lo notas y dices, joder lo estoy notando, y si no haces una contrasugestión no, no, no le interfieres entonces pues dices, madre mía ¿qué me está pasando? tú experimentas algo como involuntario, que no lo es mejor es decir, no volitivo o automático por cómo se te habla la oratoria por la oratoria muchas personas experimentan algo que hacen ellos como si les acaeciera como si fuera un acontecimiento eso me interesa mucho que lo tengáis muy claro la forma de hablar determina buena parte de las sugestiones y de ahí que cuiden tanto los hipnotizadores de espectáculos su forma de hablar y no solo eso en segundo lugar tú has venido a un E-E-E-P ¿no? ¿y qué haces aquí? ¿qué vienes? ¿a ver cómo hipnotizo a alguien para que haga la gallina? no, no la pregunta no os va la a mí la pregunta no os va la a mí ahora imagínate que en vez de eso alguien va a un espectáculo de hipnosis ¿a qué va ese espectáculo? ¿a escucharme a mí? va a ver gallinas voy a poner un ejemplo un poco más radical o a gafas hipnóticas ahora se ha puesto menos de moda unas gafas hipnóticas que casi siempre se las daban los chicos para que a través de esas gafas hipnóticas vieran las chicas desnudas entonces cuando pide un voluntario primero hay muchas formas de seleccionar a las personas y las personas que son altamente sugestionables se asustan porque ven que pierden el control y nadie les ha explicado cómo pueden cobrar el control justo por esa capacidad que tienen pero si una persona es altamente sugestionable y además pongo yo algún truquito selecciono a aquellos que son sugestionables y que además quieren salir al plató nadie les ha sacado la oreja salen porque salen ¿y a qué va esa persona al plató? a hacer un ensayo clínico como hemos visto una investigación de lo que he pasado muy deprisa pero sobre el priming por ejemplo en psicología o a hacer algo excepcional y de paso si sale en la tele sale a que le ven en su pueblo o a que no le ven en su pueblo por la tele pregúntaroslo yo selecciono a una persona que sale voluntaria y le pongo unas gafas le digo ahora puedes mirar al público sobre todo a las chicas y las verás desnudas y entonces el chico hace no hace falta que me respondáis chicos ¿os hace falta unas gafas hipnóticas para imaginaros a las chicas? yo lo pregunto yo sinceramente a mí no me hace falta y si sois homosexuales me da igual no hace falta pero encima lo voy a poner un poco más ¿no? más exagerado más caricaturesco está la novia al lado y la novia mirando como su novio mira a esas chicas con cara de salido con un piojo le aplaude y va al pueblo mi novio ha salido en la televisión eso mismo ocurre en la calle del pueblo y pasa una chica que carillosamente decís y perdonad los tópicos simplemente por cuestión didáctica vosotras a veces decís con mucho cariño de algunas chicas que van vestidas con cinturones largos y un escote será puto un verbenero esto se queda grabado yo lo sé pero bueno y entonces el novio o la pareja mira de reojo y le decís cariño ¿qué has mirado? nada y cuando ponen las chicas esta cara de mal rollo yo no os conozco mucho pero vosotras tampoco de todas formas llega la noche y el chico dice oye poco de fiesta y dice sí con el putón verbenero sé que es un tópico ¿vale? lo que intento ilustrar es fuera de un contexto hipnótico donde yo no tengo la culpa donde ya ha ocurrido lo que se me estaba sugiriendo no digamos cuando tienen amnesias espontáneas hay personas que las tienen pero no es una eficacia o un efecto de la hipnosis sino es una capacidad de la persona y por eso es una capacidad que puede marear bastante tener amnesias espontáneas cuando uno está relajado o está en estados disociativos esa persona en el contexto lúdico pues está haciendo lo que quiere y desea para eso sale y se lo pasa bien y si además luego se olvida y echa la culpa a quien sea a que me hipnotizaron y yo perdí el control pues mucho mejor el problema es cuando esto se hace en los ámbitos que tienen una trascendencia mayor por ejemplo yo haga creer una persona que puede regresar a vidas pasadas y que va a descubrir su trauma o que puede regresar al útero y ahí descubrir su trauma o cuando le empieza a dar cierta información que le lleva a creer que alguien ha abusado sexualmente de él y claro que puedes inducir falsos recuerdos y muy fácilmente por las creencias sobre la hipnosis y me voy ya a otro mito que es que la hipnosis puede ser peligrosa ¿no? ha habido casos en los que después de salir al espectáculo la persona dice ha desarrollado un brote esquitofrénico un trastorno psicótico se han ganado sentencias en Alemania e Inglaterra se han ganado claro los expertos dicen pero que barbaridad es esta y ahí viene ese mito si usted me hipnotiza me puedo quedar haciendo la gallina un buen rato me puedo quedar enganchado en un estado de trance se van a agravar mis patologías las tengo van a surgir unas nuevas que yo desconocía me puede disociar todo eso sabemos que no es verdad sabemos que lo único peligroso demostrado con pruebas y estudios muy finos experimentales y muy replicados lo único peligroso cierto de la hipnosis es conocido son las creencias que se transmiten al paciente al que se va a hipnotizar y las propias que lleva además del tipo de preguntas que se le hacen y ciertos tipos de información y para ilustrarlo no sé si hay que parar para hacemos una paradita déjame que ilustre esto y hacemos la paradita ¿te parece? si yo os pregunto a las chicas en una regresión hipnótica ¿dónde te mira tu padre? ¿qué os sugiere? ¿dónde te mira tu padre? ¿al pecho? ¿al pecho? ¿al pecho? ¿al pecho? ¿al pecho? ¿no? ¿a ti no? ¿tú ahora pasas en un estado de ansiedad? sí, pero yo podría seguir ¿y a qué parte de la cara? ¿a los labios? ¿a los ojos? cuando un niño terapeuta escucha esta respuesta te dirá estás resistiéndote deja que aflore tu inconsciente hagas lo que hagas está mal está mal hagas lo que hagas está mal pero a la pregunta llevo un mensaje embutido yo sé que los hombres básicamente los que estamos aquí sabemos que las chicas nos miramos la frente y la nariz cuando andamos por la calle lo primero que nos fijamos es que frente más bonita oye y que lóbulos que lóbulos sí pero la mano nos puede tener doble sentido en fin ¿no? claro 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 si los chicos nos fijamos además de la frente que es lo básico lo más importante para una persona nos fijamos en otras partes de las chicas esa pregunta se llama pregunta tendenciosa en inglés leading question tiende a la persona a pensar que se le mira al pecho o a zonas erógenas sobre todo cuando es en un contexto donde la persona va a pedir ayuda porque tiene una serie de problemas por ejemplo fricidez o incapacidad para mantener relaciones sexuales y alguien le ha dicho que seguramente ha sido abusada sexualmente y lo ha olvidado y nos quedamos aquí os dejo otra vez cantando bueno bienvenidos de nuevo ¿qué tal las cervezas? es que yo no bebo cerveza me les da envidia bien iba a cambiar la cuestión pero he pensado lo siguiente ha salido ya el tema de los hipnoterapeutas ¿no? nos hemos quedado con lo de las preguntas tendenciosas eso es una investigación muy clásica que se lleva haciendo muchos años y está publicado en castellano y gratis si alguien tiene interés se puede acceder esa información en la revista papeles del psicólogo que es el órgano difusor del consejo de la psicología de España pero ha salido el nombre hipnoterapeuta hay algunos psicólogos y algunos médicos que se llaman además hipnoterapeutas en general no nos gusta mucho la palabra porque no creemos no creemos que la hipnosis sea una terapia menos que sea una terapia muy rápida muy eficaz muy útil y que solo funciona con los altamente sugestionables todo eso es falso con investigación muy rigurosa la que se ha publicado no sabemos si hay otra que desmiente este mito o mejor lo ratificaría y no se ha publicado pero como en este mundo nos conocemos relativamente bien a nivel internacional y no digamos nacional las personas que han publicado en esta dirección para mí son de mucha fiabilidad y las revistas también llevar a pensar que la hipnosis es una forma de terapia médica barra psicológica lleva a estas cosas este libro vale 100 euros o valía ahora no lo sé y está en la facultad de psicología la ley de datos me lo permite me permite enseñaros esta cuestión me permite poneros esta transparencia donde se habla cómo tratar con hipnosis como única intervención el protocolo del síndrome inmunológico ¿alguien sabe lo que es el síndrome inmunológico? ¿el SIDA? ¿sí? ¿pero verdad que parece el SIDA? pero no yo pregunto mis colegas médicos el problema del sistema inmunológico puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal hay muchos problemas del sistema inmune ¿no? pero la gente pensaba SIDA dicen cómo se hace y lo que vamos a la transparencia ¿no? aquí no sé si lo veréis muy bien dice en el segundo trimestre una sola sesión cada tres meses una sesión cada seis meses ya nos mareamos un poco ¿no? a partir de aquí una sesión cada seis meses de mantenimiento este mantenimiento es de por vida este tratamiento carece de efectos secundarios y el paciente no necesita tomar retrovirales ¿sabe lo que quiere decir eso? sí que si alguien necesita los retrovirales y se los quitan ¿qué le pasa? que se mueren esta es una denuncia que nos llegó al grupo de hipnosis del grupo de trabajo de hipnosis psicológica del colegio de psicólogos de la comunidad valenciana he tachado los datos esto es lo que anuncia fijaos lo que utiliza que es hipnoterapia hipnoterapia hipnoterapeuta y trata fobias bajo autoestima insomnio tabaquismo crisis de angustia equilibrio emocional trastornos por atracón estrés ansiedad depresión en fin me podría pasar todo el rato ¿no? estrés ansiedad depresión bajo autoestima sí todo lo que ha incrementado la crisis además que es lo que antes estábamos viendo bien y la cuestión es bueno si uno tiene una preparación muy fuerte para esto ¿no? para poder tratar tal variedad de cuestiones solo con hipnosis debería tener una formación brutal para ser un hipnoterapeuta acreditado ¿se exige un nivel alto o no? bueno pues depende entonces tecnología digital y además sirve para hipnotizaros subliminalmente ¿cómo puedo ir bajando? ¿cómo puedo ir bajando? no, no, es que no es esa transparencia además mira, con doctor Zoe ahí ¿puedes bajar un poquito? ¿puedes poner esto? ¿puedes poner esto? aquí, aquí, aquí sí ¿puedes bajar? baja, baja, baja baja, baja sigue bajando hasta que aparezca la primera foto vale, para ahí sí, claro bueno, un colega nuestro decidió pues comprobar hasta qué punto los hipnoterapeutas que se llaman así y son solo hipnoterapeutas no tienen una profesión acreditado en licenciatura grado con sus másteres correspondientes por eso muy caros últimamente ¿verdad? alumnos y decidió que bueno, pues que quería acreditar a su gata que se llama Zoe como hipnoterapeuta acreditado está ahí se ha hecho ahora hace nada en Inglaterra y el gato se llama George ya tiene novio entonces si mi dedo me lo permite ¿cómo se baja eso? ¿qué quieres decir? y deseando los títulos se consiguió esta gata National Guild of Hypnotists International para un segundo International Medical and Dental Hypnotherapy Association hipnoterapeuta certificada sigue, sigue por favor la gata American Board of Hypnotherapy perdón lo que hizo como es alemán de origen le puso Doctor Sue de Katze que es gato en alemán sigue aquí The American Psychotherapy Association cuyas iniciales coinciden con The American Psychological Association que es una sociedad muy seria si alguien pone soy de la APA ya le dice bueno, que barbaridad la gata lo consiguió ¿no? hasta aquí ¿podemos volver a la presentación? bien, este señor cuenta y nos autorizó a la traducción obviamente cómo consiguió que su gata fuera hipnoterapeuta creditada y dice lo único que tuve que hacer es poner una tarjeta de crédito pedir los materiales y en algunos casos me pedían que contestara algún test nada más de hecho hay una lista que también tenemos en la página del grupo de hipnosis del Colegio de la Comunidad Valenciana del FBI una lista de universidades fábricas de títulos que dan fácilmente títulos solo pagando una de ellas está en Santa Mónica sale recurrentemente si entráis en internet veréis que muchos hipnoterapeutas tienen estos certificados y cuando lo contamos en público se enfadan mucho incluso nos quieren presentar querellas pero bueno, que nos la presenten de hecho, actualmente la hipnosis como estrategia clínica no como herramienta o campo de investigación experimental que lo es y muy duro está considerada como una prestación sanitaria aunque esté excluida del sistema público de salud como prestación sanitaria que paga el Estado si lo decide el terapeuta lo puede utilizar ¿cómo? ¿no? ¿pregunta? si yo necesito la voz, alto si yo necesito un hipnoterapeuta la seguridad social me lo financié no yo no he dicho un hipnoterapeuta he dicho la hipnosis ¿qué pasa cuando se utiliza la hipnosis como única intervención? se hacen estudios metanalíticos que es un aburrimiento de contar pero se basan en lo que se publica primer error si no se publica todo los datos pueden estar sesgados error tipo 1 que se llama en ciencia ¿no? este señor y el otro que suscribe el artículo estaban bastante empecinados en demostrar que la hipnosis será útil por sí sola tanto en el campo de la medicina como en la psicología no le sale para el manejo del dolor a veces como única intervención puede funcionar dolor agudo y dolor acrónico y muy variados tipos de dolor pero cuando vemos cuáles son las intervenciones que usan solo la hipnosis realmente son tratamientos psicológicos médicos para el dolor es mucho más que la vena sugestión hace unos años y ahora estamos actualizando los datos espero que salga el año que viene hice una revisión de la literatura más que una revisión un resumen de la literatura empírica de la base de evidencia empírica sobre la hipnosis clínica la hipnosis experimental que esa tiene mucha información y muy dura y llegamos precisamente a esta conclusión que ratifica lo que dicen las demás investigaciones que como un coadyuvante como algo que se incluye dentro de puede ser muy útil tanto en el campo de la medicina que está mucho más investigado que en la psicología pero también en la psicología como única intervención para curar como se ha dicho el cáncer o como se ha ido a asociaciones de fibromialgicos ofreciendo hipnoterapia para curar la fibromialgia y a personas desesperadas con cualquier tipo de trastorno como habéis visto inmune pues eso es una barbaridad no sirve para eso sí que sabemos que cuando se utiliza como coayudante es bastante eficaz y sobre todo eficiente y por eso defendemos que hay obligación deontológica con los datos disponibles en la mano que pueden estar sesgados si no se publica nada más que lo positivo pues tenemos que decirlo con los datos disponibles en la mano sabemos que con la hipnosis como coadyuvante se ahorra tiempo de intervención se favorece la satisfacción por la intervención y además se ahorra dinero se ahorra dinero en la reducción de fármacos y en concreto mucho en anestésicos muchos en antidepresivos y para ello si me permitís voy muy rápidamente porque os he puesto también algunas alternativas ¿no? de quién me puedo fiar y cómo puedo fiar hay una investigación que realizó Guy Montgomery que espero que lo pueda encontrar antes o después no, es que hay varias de Guy Montgomery hay una en concreto pues me parece que me la ha pasado bueno, es que somos los únicos que lo hemos hecho no es por otra cuestión bueno, si no lo encuentro os lo digo de palabra porque esto también para que veáis que podéis preguntar en dónde se ha demostrado la hipnosis eficaz en todo esto son muchas transparencias y muchos años de trabajar hasta con niños aunque hay muy poquita cosa hecha como realmente cuando veáis dólares me lo decís sí pero no es ese hay por el Montgomery aquí en esta hace bastante tiempo una paciente me pidió que le ayudara para tolerar una exploración de un tumor que tenía una mamá si hay algún médico en la sala me entendiera perfectamente y si alguien lo ha padecido pues bastante molesto ponen unas agujas y me pidió ayuda ¿me puede servir esto para algo? pues sí yo creo que te puede servir para mantener relajación puedes utilizar hipnosis despierta además puedes hablar con los médicos para darles información y junto con el paciente diseñamos las sugestiones que se podía dar el tipo de visualización y la actitud la actitud básica de dejar que las cosas ocurran no forzar la mente para nada igual los médicos se sorprendieron cuando dijo no es que estoy utilizando hipnosis puso la misma cara que tú que es la misma que puse yo cuando la primera dijo hipnosis para obesidad dije esto que barbaridad es no se lo creían casualmente después publica Guy Montgomery Guy Montgomery es el director del departamento de ciencias de la conducta del Mount Sinai Hospital en Nueva York y un buen colega es de los fiables de los que como yo mire vamos a hacer investigación y haciendo ese tipo de intervención la misma que hice con esta paciente resumiendo mucho encuentra que por cada paciente por cada paciente ahorra alrededor de 500 euros si ligáis esto al vídeo de la farmindustria que pensáis que la farmindustria puede pensar de la hipnosis que no es recomendable y ya se encargará de dar información que diga que la hipnosis no sirve programada me estás entendiendo bien y alguien dice pero es la hipnosis se ya voy pero es la hipnosis no se llama intervención en psicología de la salud y la psicología de la salud ayuda a estas cosas a ahorrar dinero a ahorrar esfuerzo a favorecer estado de ánimo positivo a que se entienda mejor médico y paciente y la hipnosis es un lenguaje que maneja los médicos los psicólogos y las enfermeras o enfermeros ¿por qué? porque surge en el campo de la medicina pero pronto hace muchos años pasó al campo de la psicología por ejemplo en el caso de esta señora con el tumor ¿puedes dar más detalles de qué consistía exactamente? porque es que todavía no entiendo bien la diferencia entre la hipnosis despierta y algún y otro tipo de terapia psicológica o es difícil es difícil de distinguir ¿puedes dar detalles? puedo dar algún detalle concreto pero es muy difícil si no lo ves pero te voy a te voy a poner el paradigma ¿no? es difícil ver la diferencia porque lo que se ha hecho casi siempre con la hipnosis es cambiarle el nombre para no asustar al personal y utilizar sus procedimientos por ejemplo sofrología sofrología y muchas personas utilizan visualización práctica guiada imaginación y lo han sacado de la hipnosis quitándole el nombre para no asustar y para no tener problemas con el resto de los colegas eso tiene un efecto y es que la hipnosis se queda en manos de los hipnoterapeutas por eso desde la universidad hace tiempo no digamos en Estados Unidos Alemania Inglaterra Holanda Australia vamos han dicho esto es nuestro entonces la única diferencia que hay entre hipnosis despierta y la hipnosis por sugestión bueno qué casualidad que tengo una transparencia que lo pone los detalles es primero la persona aprende a como tener una señal que le indique que se encuentra ya en posición de hablarse a sí misma y que lo que se diga tiene efecto sobre su comportamiento sobre sus emociones en este caso además sobre sus reacciones biológicas en segundo lugar cuando se hace una presentación y se le desmitifica en este caso se desmitificó fácilmente porque la persona tenía ya ciertos conocimientos sobre hipnosis había leído algo se le da un método de inducción en el cual se le dice mira hazlo con los ojos cerrados o con abiertos como tú quieras pero antes o después en hipnosis despiertas tendrás que estar con los ojos abiertos y en vez de decirte vas a estar profundamente dormida adormecida relajada en trance en una alteración de conciencia se le dice que tu mente está alerta activa trabajando con eficacia con velocidad como cuando estás vamos casi como cuando estás disfrutando de un sorteo de la lotería ahora que es tan lacrimógeno sentirás que tu cuerpo lo sientes lo notas no como las disociaciones que se hacían en antaño de tu cuerpo para que se aparecen notas energía vitalidad y fuerza y mucha seguridad la mente está activa está alerta en este buen sentido de la palabra puedes estar hablando y por cierto dime si esas palabras te gustan ¿te gustan las palabras que estoy diciendo? ¿sí? vale pues yo seguiría no, mira eso de alerta no me ha gustado porque me suena hasta en estado de guerra ¿qué palabra me propondrías? pues mira más que alerta que estoy expectante ah muy bien expectante y adaptamos las sugestiones y las verbalizaciones a lo que el paciente necesita una vez aprende a cómo hablarse y cómo autoinducirse con una autohipnosis que se llama autohipnosis rápida se hacen prácticas para que vea que puede efectivamente hablarse y sentir ciertas experiencias que las sentimos también sin hipnosis y suelta un eslogan todo lo que se consigue con hipnosis se consigue exactamente igual sin hipnosis exactamente igual y no es investigación del siglo XXI Verheim 1890 y algo vamos del siglo XIX ¿para qué la hipnosis? porque nos da muchos métodos muy trillados para persuadir convencer a la persona de que lo pueda hacer cuando la persona aprende autohipnosis lleva ya sus eslogans lleva sus sugestiones esta persona en concreto lo que más le gustaba es decirse soy un águila puedo volar estoy por encima de todo esto esto me afecta lo justo para que yo pueda informar a mis médicos y se ponía a volar y los médicos decían oiga le muele sí me molesta pero sigan yo estoy por encima de todo esto por si acaso se le dio también un tipo de sugestión de alivio del malestar alivio del dolor son variadísimas la más sencillita no se me ocurre que un neurólogo les pese a preguntar oye ¿cómo le metes el bisturí en la neurona? ¿no? pero bueno para ilustrar y entiéndase como una ilustración se le puede pedir a la persona que haga un conteo ¿no? a medida que te acerques al cero notarás que el dolor si está en 5 sobre 10 o 6 sobre 10 se queda ¿en qué número quieres que se quede? pues mira un 2 o un 3 sería suficiente bueno pues vamos a imaginarnos el 3 ¿vale? que es donde te quieres quedar ahora vuelve al 6 o al 5 donde estés y empieza a contar hacia abajo a medida que cuentes hacia abajo notarás que el dolor va reduciéndose se incrementa el bienestar quizá puedas experimentar cierto entumecimiento según interese en ese momento como si fueras una goma de borrar que se puede pinchar se puede cortar un cartón y todo esto si se ha trabajado un poquito ayuda a que la persona ponga en marcha lo que tiene que poner que es una actitud de creencia de que puede influir su mente sobre su cuerpo más detalles no te voy a dar porque estaríamos ya en un taller y eso lo tengo terminantemente prohibido por mí y por mi sociedad creo que para ilustrar es suficiente ¿hay otra pregunta? sí solamente hacer una postilla fijaos la cantidad de tipos de hipnosis y no meto las ericksonianas desde las más clásicas de restricción por atención casi de la gallinesca de me quedo pasmado hasta la hipnosis despierta o activo alerta tengo que deciros que la activo alerta no es nada nuevo tampoco a la persona se la hipnotiza encima de una bicicleta ergonómica mientras pedalea con los ojos abiertos o cerrados y ya les es indiferente y se le dan instrucciones de actividad física de energía de expansión igual que se hace con la hipnosis despierta la diferencia con la hipnosis despierta es que por obligación la persona al final tiene que estar con ojos abiertos y hablando con el terapeuta por eso no podéis saber si yo ahora estoy auto-hipnotizado o no ¿alguna otra pregunta? sí era incidir en lo mismo de la sofrología el doctor escudero presenta sus operaciones no es si terapia la no es si terapia ¿es un tipo de hipnosis? pues yo creo que solo debes preguntar a escudero si es que te quiere responder ¿queda afectado el flujo sanguíneo en lo que se ve en las genales ¿no sale como cuando corta a una anestesia? una de las características de las posibilidades hipnóticas es utilizar sugestiones que se llaman sensoriofisiológicas o idiosensoriales para entendernos y dentro de este conjunto general ¿me oís allí? no bueno pues una de las características y del tipo de sugestiones que se utiliza en la hipnosis se llaman idiosensoriales yo prefiero llamarles sensoriofisiológicas y dentro de ellas está la analgesia la anestesia a veces en personas con mucha capacidad y precisamente entre este conjunto destaca uno que es la capacidad de la sugestión me da igual que sea con o sin hipnosis de favorecer la vasoconstricción o la vasodilatación lo cual tiene repercusiones inmediatas sobre los dolores de cabeza donde es un tratamiento bien establecido según dicen las investigaciones publicadas también para las migrañas yo no me lo acabo de creer pero todos los casos que han liado desahuciados a colegas con problemas migrañosos desahuciados ya pues han mejorado y han mejorado mucho si entiendes un poco de medicina y todos entendemos un poquito que la vasoconstricción quiere decir que no es de extrañar que haya menor flujo de sangre pero eso se hace con noesiterapia con hipnosis con sofrología o si tú te lo crees con efecto placebo autoinducido depende de la persona lo bueno que tiene la hipnosis es que nos ha dado muchas herramientas a médicos y psicólogos para persuadir a la persona que lo puede hacer y eso nos lleva también a una persona para mí menos fiable pero creíble tuve un accidente en Sudáfrica y además es una persona que trabaja la hipnosis no estoy hablando de un paciente en Sudáfrica tardaba el helicóptero en llegar el helicóptero estaba tardando en llegar en tres horas y no estaba desagrándose te recuperaba la conciencia se ha dado a sugestiones de vasoconstricción reducía el flujo de sangre y por medio de litro de sangre pues ahorró la vida pero esto se llaman testimonios y los testimonios a veces me recuerda a las sectas pero el doctor Escudero no es un testimonio es un médico que utiliza habitualmente no es un testimonio es una realidad no, digo lo que acabo de decir yo el señor de Sudáfrica el doctor Escudero empezó con sofrología ¿de acuerdo? después se inventa la noesiterapia ¿hay alguien que haya visto alguna publicación de ensayo clínico sobre sus métodos? bueno, pregunto ante el público ni uno no verás ninguna publicación ¿hace selección de pacientes? las hace muy estrictas muy estrictas y bueno yo puedo traer si quieres otro día traemos al doctor José Sala que era doctor José Sala ahora jubilado fue el director de la unidad del dolor o jefe de servicio de la unidad del dolor del hospital Juan 23 de Tarragona utilizaba y utiliza mucho la hipnosis a pesar de que está jubilado psicólogo que tiene allí Antonio Castel especialista en fibromialgia e hipnosis el doctor José Sala en el colegio de psicólogos de Valencia en una de sus conferencias sobre hipnosis para manejo del dolor dijo yo era el anestesista de Escudero preguntarle a José Sala ahora ¿se puede conseguir reducciones del flujo sanguíneo y reducciones del dolor a veces muy elevadas? sí con hipnosis y sin hipnosis perdón había otra pregunta de Fernando ¿no me preguntáis sin hipnosis cómo se puede hacer? sí pues mira cuando estáis muertos de miedo y salís corriendo podéis tener una herida bastante molesta y un dolor tremendo pero experimentáis una anestesia se llama anestesia por estrés y si no los que vais a las vaquillas y esas cosas recordad cuando os pega el revolcón cuando os duele si en el momento ese o el de siguiente entonces todos tenemos la capacidad y no solo por las endorfinas porque se han dado antagonistas de endorfinas y ha seguido funcionando todos tenemos una capacidad algunas muy exagerada y otras pues mucho más light para reducir el dolor el truco entre comillas de la hipnosis es descubrir cuál es tu capacidad hacer ver que la tienes y poner recursos para que la pongas en marcha alguna otra pregunta si me dislumbre un poquito dime vale yo siguiendo un poco lo que te estoy diciendo creo que no acabo de ver mucha diferencia entre el efecto placebo y esto y eso muy buena pregunta mi pregunta es se habla de la hipnosis y te lo has preguntado como que tiene algún valor de la reducción no, algún no te pongo las transparencias y te puede sorprender tiene mucho valor de la reducción pero mi pregunta es ¿hay estudios contraponiendo la hipnosis a algún efecto placebo? sí y qué efecto placebo utiliza porque eso es un levante en este tipo de estudio en el sentido de que vale si comparas la hipnosis con darle una cantidad preparada pues probablemente no lo forzamos pero con algún tipo de intervención en la cual haya mucho contacto con una persona que está hablando porque se sabe que cuando una persona habla mucho con alguien un médico pues eso tiene el efecto placebo es más grande pues me pregunta es cómo se diseña un efecto placebo no, no exactamente bueno, cuando en principio cuando tú hablas cuando ves que alguien te está haciendo mucho más caso cuando ves que no sé cuántos si me permites una distinción está la pseudoterapia y el efecto placebo los dos se consideran como grupo de control lo cual es una tontería porque son tan eficaces en ciertos problemas que realmente son tratamientos pero vuelvo a repetir yo sé que es un poco técnico ¿por qué funciona el placebo? en donde funciona que funciona mucho depresión, dolor y ansiedad funciona muchísimo ¿por qué funciona el placebo? porque lo crees por su gestión por expectativas y parte que no conocemos todavía se habla de condiciones en lo clásico eso son variables y son variables psicológicas luego no es placebo no, 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 no cuidado placebo es cuando tú no conoces la causa de la cura o del cambio y placebo como sabes proviene de la palabra pláquere con placer le doy a esto que se vaya a su casa pero yo no tengo ni idea ¿por qué se le va un dolor de cabeza a una persona porque yo le doy una pastilla de azúcar? en farmacoterapia es placebo porque no tengo una explicación en psicología el efecto placebo oiga son variables psicológicas no, no, si te los puedo contar incluso cuando le dices al paciente te estoy dando un placebo que sepas que es un placebo y mejora pues mi pregunta es hay estudios o sea en la terapia la hipnosis ¿está demostrado por encima del efecto placebo? sí, es lo que intento demostrarte intento comentarte en primer lugar algunas personas voy a ahorrarme los nombres para no parecer erudito definen la hipnosis como un placebo no engañador es decir utilizo las mismas variables que son psicológicas expectativa atribución sugestión a veces condicionamiento son las que dependen de la persona pero no es lo mismo un placebo que una pseudoterapia en donde yo doy principios comunes que estoy hablando con la persona le digo que la voy a tratar se llama el grupo de lista de espera con una atención formal no es lo mismo y cuando se juntan las dos es cuando tenemos una bomba porque sabemos por qué funciona luego no es placebo sabemos por qué funciona y eso se llama tratamiento psicológico por eso muchos psicólogos no estamos de acuerdo con que se hable de un grupo de control sino un grupo alternativo donde se ha utilizado el placebo y parece que no está claro que funciona la hipnosis más que el placebo en el caso del tabaco habitualmente lo que se hace si ya conocemos un tratamiento que es superior a placebo me ahorro el grupo placebo comparo un tratamiento con otro y es lo que se ha hecho habitualmente con hipnosis si tengo tratamientos bien establecidos para la ansiedad para la depresión en el caso de la medicina para tipo de hipodolores que ya sabemos que son superiores al placebo aunque según sea publicado no hace falta que yo tenga un grupo de placebo ese tratamiento ya está establecido y me voy a la estrategia de comparar tratamientos cuando el placebo se hace bien es muy difícil superarlo donde funciona muy difícil por ejemplo imaginaos que yo cuando le pido a una persona que esté en un ensayo clínico como hemos visto en el vídeo le digo tiene que dar un consentimiento informado y puede estar en un grupo que es placebo o no entre paréntesis cuando eso no se dice el placebo es más eficaz pero al fin hay que decirlo en medicina y en psicología puede estar ahora los efectos secundarios que usted puede notar si estuviera en un grupo le dices en cubierta si estuviera en un grupo los efectos secundarios son estos 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 y estos si un paciente nota los efectos secundarios hay doble ciego sí o no un doble ciego no es fumarse un porro dos veces y quedarse cerrado un doble ciego es cuando supuestamente ni el médico o el investigador ni el paciente saben en qué grupo está en el que hay un placebo o una sustancia supuestamente activa en cuanto alguien nota efectos secundarios dice uy yo ya estoy en el grupo del tratamiento tal y eso se llama un efecto placebo inferido que es lo que explica por qué algunos fármacos funcionan más que el placebo aunque no mucho más y eso hay que controlarlo hay que controlar la credibilidad del placebo pero os podéis sorprender los estudios placebo cuando al paciente le dice no no mire es que esto es un placebo que sepa usted que es un placebo y luego hay dos subgrupos uno dice si usted me decía que era un placebo pero ya sabía yo que no entonces eso nos parece normal pero igual dice no no si yo sé que es un placebo pero mira es que me está funcionando y sé que es un placebo y me consta que hay gente en esta sala que se aplica a placebos y lo sabe vamos que es como pegarse una buena cerveja entonces en hipnosis lo que tenemos que entender es que por sí sola no va a mejorar nada en general cuando se introduce como coayudante en un tratamiento que ya es eficaz lo que ha tenido que demostrar que es mejor que el placebo si es un tratamiento de elección entonces la hipnosis lo que está haciendo es meter un placebo pero que no engaña mi pregunta es acerca del placebo ¿qué placebo se puede utilizar para contrastar? mira te voy a poner un ejemplo nosotros trabajamos sobre obesidad entonces el grupo placebo era el siguiente todas las mañanas cuando te despiertes y todavía estás en semivigilia tienes que visualizar una bola roja te concentras en la bola roja y por favor es muy importante que sea roja tienes que concentrarte durante un minuto y te vas a decir que durante el resto del día desaparecerán las ganas de comer cuando sean inoportunas pero por favor no estés más de un minuto porque te puede perjudicar te puede hacer una especie de anorexia y menos es inútil por la noche no solo por las mañanas hombre es que sabemos que cuando el ritual es más especificado y más complejo el placebo funciona mejor sorpresa de los colaboradores oye ¿sabes que está perdiendo peso? ahora ¿el placebo ayuda si es engañador a que la persona desarrolle destrezas y habilidades de afrontamiento para por sí misma aplicarse la hipnosis cuando la necesite? no y en este sentido no basta solo decir lo voy a comprar con un placebo que ya es muy importante sino a largo plazo ¿qué ocurre? ¿qué es lo que pretendo con la intervención? que no tenga migrañas o que si tiene una migraña que le puede acabecer sepa cómo afrontarla y desde esa perspectiva el placebo nos ayuda a decir bueno vamos a ver si usted no hace más que darle una pildorita pues darle la pildorita pero entonces algunos investigadores como Ibn Kirch un buen amigo creador de la teoría de expectativa de respuesta y dice oye usted le está engañando usted le está engañando y si le está engañando al paciente puede descubrirlo y darse efecto nocebo que es el contrario del placebo y donde el paciente estaba muy bien muy bien se cabrea y se pone muy mal muy mal luego hombre alguna mentirigía a los pacientes les decimos siempre pero no es conveniente que sean mentirigías de esta índole ¿no? por eso es tan importante si percibimos si concebimos como lo concebimos alguno como la hipnosis como un placebo no engañador porque utiliza las mismas variables que utiliza el placebo las que conocemos son las mismas aunque algunos dicen bueno algunos se disocia pues o algunos se disociarán pues al igual se disocia un señor del placebo cuando deja de preocuparse por su problema porque para eso le da una pastilla y en cuanto deja de preocuparse ¿qué ocurre? desaparece la ley del efecto inverso ¿me entendéis hasta aquí? igual estoy sentido un poco de más tal técnico si desaparece la ley del efecto inverso la persona se va a encontrar mucho mejor voy a decir madre mía que cambio esto ha sido casi milagroso que es lo que está ocurriendo con las terapias de mindfulness la persona ya se centra se olvida y claro de repente empieza a ir todo mucho mejor desde esta perspectiva a mí me interesa dejar muy claro que la hipnosis también se puede mentir y entonces la hipnosis no sería un placebo no engañador sería un placebo recontra engañador o mejor dicho sería un nocebo ¿hasta aquí me seguís? desde esa perspectiva vuelvo a insistir mucho cuando uno se pone en manos de alguien que dice que maneja la hipnosis para ciertos problemas lo primero que tiene que ver es podemos pasar a otras parencias para activar ¿sí? uno de los enlaces ¿sí? es que estoy buscando aquí ¿cuál? ¿cual? ¿impriméis? sí por la pregunta que tú me has hecho que es muy importante ¿cómo sé yo que un tratamiento es eficaz? pues es muy complicado y no nos queremos muchos que haya unos criterios muy estrictos no lo voy a poner pero que sepáis que en la página que tiene el grupo de hipnosis psicológica del COVCV del colegio de psicólogos sacamos los criterios que se tienen como en fin consensuados para determinar si un tratamiento es probablemente eficaz es decir parece que funciona eficaz hay una se ha demostrado ese tratamiento se ha replicado es eficaz o de elección y para ser un tratamiento de elección tiene que haber superado el placebo lo cual en el caso de los psicólogos es muy difícil porque utilizamos las mismas variables tiene que ser un placebo pues muy extraño para que no supere hablamos entonces ya de comparación entre tratamientos si alguien tiene dudas de decir bueno vamos a ver este señor me ha dicho que para dejar de fumar esto bueno pues que me diga donde ha publicado y que criterios ha utilizado estos criterios que son de Shambles y Hollon tienen para mí un defecto que dice que un tratamiento es eficaz cuando sea replicado por dos grupos independientes de investigación con resultados positivos ¿no? solo dicen eso si dos veces se replican no hay problema ¿de cuántas? la pregunta no la ha hecho antes el paciente ¿dos? ¿de cuántos? si hemos hecho 100 estudios y publicamos solo dos ¿ya es eficaz? ¿entendéis por dónde voy? ¿entendéis mejor? dime ¿puedes volver a la...? si tú consigues replicar también te pregunto por allí es que digo porque si no es que el chico tenía una pregunta ¿pueden hacer hipnosis en animales? no generalmente la gente dice que hace hipnosis en animales cuando consigue el animal se quede cataléptico porque al principio charcó investigó con catalépticos histéricos y lo que suelen provocar son reacciones totalmente naturales como le pasa a un tiburón si se le muerde una aleta se le da la vuelta que se queda apagmado y de paso se lo come la horca o con las gallinas que se hace ¡yup! ¿no? la latiza eso es muy viejo bueno de hecho cuando Ponset organizó un programa sobre hipnosis al cual me invitaron de rebote y conmigo estaba trabajando una persona que luego descubrí que era un inoterapeuta lego Ponset nos pregunta eso en redes dice se puede inotizar animales y se oye al unísono a mí decir no y al inoterapeuta sí y yo me vuelvo y le digo mientras en fin no cogas una gallina y le digas a la gallina gallina vas a notar como tu pata derecha cada vez te va a pesar menos menos y menos y menos y notarás como se levanta se levanta se levanta se levanta y tienes muchas ganas de cacarear y se quedó la cosa como Ponset diciendo ¿pero qué me estás diciendo? digo no sé es que eso es la hipnosis es la sugestión que tú puedas doblegar una gallina y cortar el cuello y que encima el gallo como sabéis todos hay un gallo con una cabeza cortada estuvo viviendo mucho tiempo pues sí pero inotizar en el sentido humano que le damos ni hablar no tiene nada que ver nada que ver ¿se puede condicionar a una gallina? sí ¿se puede condicionar a un humano? también todos estamos llenos de condicionamientos gracias a Dios pero inotizar a rajatabla no y nos sentíamos a cuestiones muy técnicas ¿sabéis lo que es esto para un psicólogo? lo que estamos haciendo aquí una ceremonia y una ceremonia que tiene una dramaturgia y yo soy el más lo que sea y os estoy contando una historia y aquí está esto con el público como estamos en la iglesia y hay unas normas explícitas silencio por favor Antonio no te enrolles más etcétera etcétera y otras implícitas bueno pues muchos percibimos y este es nuestro paradigma que la hipnosis es una ceremonia implica una dramaturgia y ha ido evolucionando en construcción social según el momento histórico pensad que Mesmer que dicen que era el precursor de la hipnosis cosa que no es verdad fue un médico y de ahí se derivó por otras historias azarosas está en un mito utilizaba para magnetizar a sus pacientes les hacía creer que tenía una remagnetización y se ponía muy bien utilizó todo tipo de aparatos de instrumentos y de rituales hasta magnetizar árboles que a su vez remagnetizaban a personas si luego vemos la evolución de la hipnosis se han dado métodos de inducción hipnótica de estrangulamiento yo tengo una transparencia en la cual está siempre una señorita yo no sé que os pasa a las chicas que os seleccionan siempre está sentadita y detrás el hipnotizador acariciándole la carótida cada vez más fuerte más fuerte más fuerte ¿qué le pasa a una persona cuando la carótida se la empieza como medio a estrangular? empieza ya notas como cada vez estás más mareada más mareada dormida dormida dormecida plom pero es que se ha hipnotizado a una persona dando en la mano se la da la mano y se queda así se puede hipnotizar de tantas formas a las personas que no hay un solo método de inducción está en los mitos podríamos volver después si tenemos tiempo cuando veamos el siguiente link en definitiva ¿qué es un método de inducción hipnótica? lo que el paciente y el terapeuta crean que es un método de inducción hipnótica así de fácil bueno os pongo una anécdota me invitaron a una radio muy conocida muy muy conocida para hacer una entrevista para desmitificar la hipnosis y en un momento determinado me dice el entrevistador ¿qué me ha hecho doctor Capafons? que me he quedado en blanco pues yo creo que no te he hecho nada algo en la mirada ha hecho que yo me quede en blanco digo pues mira sinceramente no yo no creo que no te he hecho nada se acabó la historia y bueno digo pero como se te ocurra no me has hecho algo algo me has hecho y yo no había hecho nada me vuelven a llamar seis meses después de esta misma radio para desmitificar de verdad la hipnosis la primera pregunta que hago y esto es muy serio ¿qué ha pasado con esta persona? despedida porque un entrevistador no se puede quedar en blanco con una audiencia de unas 600.000 personas bueno pues qué tristeza segunda cuestión sigue entrevistándome y dice Antonio algo me estás haciendo con la mirada que me lo torrara y yo ya me cabré y dije pues mira tengo unos ojos muy bonitos míramelos los tengo eh ahora ya soy mayor pero los tengo y unas pestañas muy grandes pero vamos por la edad se arruga uno pero en fin algo queda ¿quién tuvo? retuvo pues no me miraba los ojos los tenía muy bonitos y acabo la entrevista y digo pero si me volviese a llamar ya no vuelvo ha habido personas que han estado en la sala de espera y eso nos ha pasado a todos los que trabajamos en este campo que cuando hemos salido estaba la persona así ¿qué te pasa? estaba hipnotizado ¿por qué? porque he visto que la distribución de los colores y de las mesas eran hipnóticas por eso decía Emil Cue toda forma de sugestión es una forma de autosugestión es usted el que tiene el poder y usted el que le da sentido a todo eso dentro de este contexto de ceremonia yo que soy el experto supuestamente el que tiene que contar las cosas pues os estoy influyendo y os estoy influyendo de una manera muy radical muy brutal por lo tanto en fin decir que un animal se puede hipnotizar o no se puede hipnotizar es descontextualizar totalmente lo que estamos haciendo con la hipnosis es usar la palabra es usar la retórica utilizar la creencia y yo creo que no estoy en el rollo demasiado ¿podría una pregunta? no sé si ya es pertinente porque era una respuesta a una pregunta que habías hecho de si hay un caso un experimento se hace un estudio donde sale cierto pero de cuántos estudios que se hayan hecho si tú pruebas que la aspirina funciona en un experimento con una N significativa y con unos métodos rigurosos da igual tú has probado que la aspirina funciona si otros con sus métodos demuestran que no pues puedes sacar dos conclusiones o no lo han hecho bien o a veces funciona y a veces no pero tú lo que estás haciendo en cada caso es responder a una consultora concreta ¿sabes? sí pero es que hay una cuestión que se llama azar y sabemos que cuando incrementas el número de estudios reduces el efecto del azar y a ti te puede salir un estudio positivo por puro azar sí por eso además de que sí por supuesto a mí falta más de un estudio que funcionara claro pero por eso he dicho la N es suficiente no no es que la N puede ser tremenda pero nunca por la N por una N que tengas muy grande va a representar a toda la población mundial por eso sabemos que todos los ensayos son réplicas de lo que puede ocurrir en la consulta como serían estudios de análogos pero estos meternos ya en el curso doctoral lo que intento decirte básicamente es que si de 100 estudios dos te salen bien y el resto mal hay que sospechar que alguno ha mentido que es la explicación más crítica y más sencilla vamos a ver si os repasamos los mitos o las preguntas son más cortas porque si no 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 los mitos los estamos viendo todos pero que luego se va a quedar sin voz Antonio entonces me voy a pedir que haga podemos si os estoy dando alternativas así no beben más así no beben más tú cuando me digas corto y nos marchamos bueno como aquí estamos diciendo no 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 vale no sirve para esto no cuidado con lo demás allá alguien puede decir bueno y si alguien oferta hipnosis como puedo fiarme de que va a aplicarla dentro de un contexto clínico con una formación adecuada pues bueno que se vuelva a la página web del colegio de psicólogos pinche el banner de la web del grupo de hipnosis psicológica y ahí tenemos una serie de criterios para orientar a los usuarios de si pueden fiarse o no más o menos es decir si se puede reducir incertidumbre acerca de si la persona está cualificada o es simplemente un hipnoterapeuta SoCat o George ahí tenéis mucha información para los que pues los alcaldes oye yo mañana pues tengo una migra y me gustaría ver si con la hipnosis me pueden ayudar vale podemos poner la siguiente no sé si es el último link es este no ya lo he pospuesto nada no pongas este más vamos a ahorrar dos cebollos bien y para irnos con algo positivo y tener un criterio que es lo que importa para ser críticos en primer lugar Martinor una persona que estaba en otro paradigma radicalmente opuesto al que yo me muevo pero muy honesta muy sincera creador de un tipo de estudios complejísimos que desgraciadamente no sirvieron para ciertos menesteres pero dieron luz de cómo en psicología puede afectar y mucho más de lo que parece las instituciones experimentales afirmó una persona no debería utilizar la hipnosis para tratar un problema ante el que no estaría cualificada para tratarlo sin hipnosis ese es el primer consejo que yo os daría si es que me permitís que te aconsejo ¿usted sabe tratar esto sin hipnosis? sí bueno pues con hipnosis puede que ayude no pues mire probablemente no me pueda solucionar el problema o ayudarme en segundo lugar bueno es lo que acabo de decir en tercer lugar un hipnoterapeuta lego y les molesta mucho que las llamemos así es aquel tipo de personas que se ha doctorado en hipnosis tiene un máster en hipnosis incluso se ha colegiado en hipnosis con las acreditaciones de la gata Zoe en cuanto alguien diga que es doctor en hipnosis sospechar porque no existe ningún doctorado en hipnosis si alguien dice que tiene un máster en hipnosis sospechar porque no hay máster en hipnosis hay cursos de posgrado y si los cursos de posgrado están avalados también lo tenéis en la página web por alguna universidad y cuidado con las universidades que a veces hacen cursos de posgrado para asustar por un colegio de médicos o por un colegio de psicólogos pues reducís incertidumbre mirad la cualificación del profesorado a mí me ha estallado que alguien no me pregunte ¿y tú dónde aprendiste hipnosis? tanto que fardas ¿no? pero yo lo primero que pregunto ¿usted dónde se ha formado? tanto en psicología en medicina y además en hipnosis ¿en qué escuela? ¿con qué profesorado? y con esto pocos mitos quedan por desmitificar ¿bien? sí, quedan dos o tres preguntitas cortas, cortas, cortas ¿alguien tiene alguna duda así de última hora? perdón, sí yo sí vamos a ver un comentario muy rápido sobre esta transparencia cuando dice sin hipnosis quieres decir con otros métodos de la psicología ¿no? no, por ejemplo tú imagínate un dentista los dentistas utilizan la hipnosis una persona que estaba dentro de mi paradigma creador de paradigma además John Chaps psicólogo poco antes de morir estuvo cinco años de decano de la facultad de odontología de la Stony Brook University de Nueva York un psicólogo decano de una facultad de odontología aquí es impensable ¿por qué? porque era experto en hipnosis en otras muchas cosas los dentistas aprenden a hipnosis y algunos dentistas dicen como yo soy hipnoterapeuta dentista e hipnoterapeuta pero soy hipnoterapeuta entonces puedo trabajar con fobias y depresión y entonces yo os pregunto yo algo de hipnosis en verdad no tanto como parece pero algo sé y tratamientos psicológicos algo también sé y tengo experiencia clínica ¿os dejaríais hacer una endodoncia por mí? ¿y tratar una depresión por un dentista? perdón la pregunta de verdad que te quería hacer está de mentira perdóname ya por anticipado porque es que no tengo ni puñetera idea de lo que es la programación neurolingüística pero hay alguna relación con esto sí a ver ¿puedes explicar? el coaching es una cosa y la aprobación ¿qué diferencia hay? mira yo estoy hablando de una perspectiva dicho paradigmática si hubiera un autor ericksoniano me diría hombre tenemos muchos puntos en común Antonio sobre todo si es un ericksoniano serio y le interesa la ciencia pero diría en otras cosas no estoy totalmente de acuerdo ¿vale? ¿me puedo repetir la pregunta? si que ¿qué relación hay entre lo que tú nos estás explicando que es la hipnosis y la programación neurolingüística? ¿vale? ¿te has acordado de la pregunta? ¿no? alguien te podía decir te han programado para que tú respondas y lo he hecho de una manera indirecta yo te pregunto directamente pero lo he hecho de una manera indirecta los ericksonianos son un tipo de terapeutas psicólogos o médicos que aprenden una hipnosis que ellos dicen que es la nueva hipnosis porque utilizan métodos indirectos porque no son tan autoritarios etcétera bla 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 no es exactamente así aunque los aprecio y me llevo bien con ellos se desgaja de la hipnosis ericksoniana un tipo de hipnosis vamos a llamarla así que es la programación neurolingüística y esa programación neurolingüística tiene unas bases teóricas que se han demostrado que son totalmente nebles y propone una serie de métodos de los cuales algunos funcionan porque sabíamos que funcionaban ya funcionaban con la hipnosis clásica y otros de los que no tenemos ni la más remota idea porque no han hecho una investigación bueno o estaré haciendo una pequeña investigación y os cuento un cotillo de última hora comparan hipnosis ericksoniana en un artículo que estaba aquí con hipnosis tradicional ¿de acuerdo? y con un tipo de hipnosis vamos a llamarle mixta y la más eficaz según ese artículo es la hipnosis ericksoniana luego la mixta y luego la tradicional y diréis ¿y esto a mí qué me importa? pues muy importante hay que ver la cantidad de estudios que se han hecho con cada tipo de aproximación casualmente la menos eficaz era la que tenía más investigación se ha corregido el error tipo 1 cuanto más se investiga lo que parecía que es una bomba pues a lo mejor se queda en una bombita y a lo mejor se queda simplemente de un chicle por lo tanto la programación neurolingüística 1. se deriva de las terapias ericksonianas 2. fue una moda muy importante que te hacía creer que podías inducir toda una serie de procedimientos con unos procedimientos que las personas respondieran bueno en fin una teoría cuyos supuestos básicos no están probados y la práctica clínica tampoco no están probadas lo cual no quiere decir que no sean eficaces quiere decir que no sabemos si funciona y en relación con el coaching como la programación neurolingüística ya ha pasado un poco de moda pues alguien se inventó el coaching sí pero es que el colegio de psicólogos se ha puesto ya serio y ha hecho un perfil de psicólogo en coaching porque están haciendo y con todo el respeto pero tengo buenos amigos que son coaches están haciendo lo que hacen los psicólogos en psicología organizacional hace unos 40 años creo que hay una pregunta según mi opinión ¿qué enfermedad o qué síntomas o qué situación clínica te harían a ti buscar a una persona experta en hipnosis para que te ayudara? síntoma ¿qué síntomas o qué situación clínica o qué disconfort físico o psicológico te harían a ti buscar a una persona experta en hipnosis para que te ayudara a superar eso? de entrada cualquier tipo de dolor es el que está más investigado de entrada si tuviera que someterme a tratamientos oncológicos que aunque han mejorado mucho la quimioterapia etcétera hay transparencias aquí que muestran como cuando se da radioterapia las personas que reciben hipnosis experimentan menos fatiga aunque sí que la intervención con radioterapia incrementan el ánimo positivo y disminuyen el positivo el negativo de entrada si me tuvieran que intervenir quirúrgicamente hay investigación bastante bien sólida si se ha publicado todo que demuestra que reduce la cantidad de medicación reduce la estancia hospitalaria reduce la hipertensión reduce la cantidad de catenolamines que tiene una persona en sangre y encima de todo esto la fatiga desaparece más temprano y la persona recupera el tono muscular con mayor velocidad y decís esto es magia no se llama psicología de la salud antes y ya que estamos preguntando yo lo aplicaría al parto ahora está de moda pero cuidado que no toda preparación el hipnoparto esto cuidadito si cuidadito cuando se hace una buena preparación con el parto y a la persona serán sugestiones adecuadas si es que a los hombres nos gustaría hipnoparito que lo pasen bien la mujer pero lo tengo yo en este caso lo que se está haciendo hace ya muchos años es preparar y luego se ha hecho preparación psicológica al parto a través de la hipnosis y le quitaban el nombre de la hipnosis para no asustar entonces hay estudios si es que se ha publicado todo que muestran uno se disminuye la cantidad de embarazos con partos prematuros se disminuye la duración de los dos primeros estadios del parto que son los que más suelen molestar y curiosamente como efecto colateral parece que las mujeres fumadoras tienden a dejar de fumar con más motivación y a más velocidad lo digo parece la persona que ha hecho este tipo de investigaciones y la resume es para mí medianamente fiable es honesta pero metodológicamente creo que es un poquito demasiado flexible podría avanzar más pero creo que el tiempo se nos va alguna duda de última hora si una ya o cortamos aquí bueno pues uno dos tres despertaros la charla ha acabado muchas gracias a todos por acudir y un aplauso por favor cuanto más queráis aplaudir menos podréis muchas gracias ya os podéis ir a acabar la sugestión gracias